A veces mucha gente piensa que la solución de sus problemas está en irse de aquí, pero donde quiera que usted vaya tiene que trabajar. Hay muchos dominicanos que se han ido de aquí y decidieron no regresar a la República Dominicana. Vamos a ver un par de casos. Son miles y miles los dominicanos que se han ido a vivir a los Estados Unidos, especialmente a la ciudad de Nueva York. Pero muchos de estos llevan entre 20 y 30 años sin volver al país que los vio nacer. Es el caso de Eligio Rosa, un señor que salió de la República Dominicana en el año 1989 y lleva casi 30 años sin retornar al país. 27 años voy a cumplir ahora que no voy a Dominicana. ¿Para usted qué le parece tantos años sin ir a sus vayas de origen? Porque hay demasiados crímenes y la pelotita no está fácil en la República Dominicana. El señor Rosa es oriundo de la ciudad de Santiago y residió por varios años en populosos sectores de la capital. ¿Y allá quiénes están? ¿Parientes que usted puede ser? Bueno, no, porque ya vecinos, y ya los vecinos, imagínense con 27 años, cuántos niños y niñas. ¿De qué zona es usted allá en la República? De Sánchez Bolívar en Santiago. ¿En Santiago? Pero hice mi vida en la capital. ¿Qué zona en la capital? En Villa Consuelo y Villa Juana. Dos barrios grandes en la capital. Grandes y terminé en Villa Duarte. Indica que no tiene intenciones de retornar a la República Dominicana, debido a la inseguridad que se vive en el país, pues aunque está lejos de su tierra, vive atento a lo que sucede en ella. ¿Anhela volver a su país? Por el momento no. ¿Por qué? Porque quiero ver si la delincuencia se arregla un poquito, porque yo estoy mirando. Yo tengo todos los canales de la República Dominicana y el canal preferido mío es Telemicro, y por eso que estoy bien empapado en las cosas. ¿De las cosas que se ven allá? Claro, demasiado. Enrique Moya es otro dominicano. La última vez que viajó desde Nueva York a la República Dominicana fue en el año 1984. Desde entonces, jamás ha vuelto. Yo llegué aquí en 1983, viajé en 1984, y después no he ido más para allá. Dice, con la mujer que se casó, lo engañó con los papeles. Me engañó y me dejó sin papeles y se regalizó, quién sabe, no andará. Y nada, estoy aquí en la calle ahora, buscándomela, como Dios me mande, picando o algo. Los señores están cuidando con las mujeres casándose, porque engañan a uno. Sin lugar a dudas que para algunos, no volver a su tierra natal demuestra poco de nostalgia. Otros hacen todo el esfuerzo posible para al menos una vez al año visitar y estar junto a su familia. Junior Trinidad, Objetivo 5. Gracias. Un intense ciudadano. Yo tengo el mismo amor a Dios. Una vez al是不是, southeast Mickey si no es el treco. Mejor a todos. Mejor a todos. Mejor puxar. Gracias por ver el video.